Música Música Seguidamente vamos a hacer el tejido Música Para este tipo de tejido, este tipo de silla Tardo tres días Es un proceso metódico Lento y a resanar Música 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 Esta silla es de madera preciosa O canela teca Esta teca es una Garzón nueva en Nicaragua Hasta ahora se está trabajando En lo que es la moldería Música 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 Música